Bueno, pues nos vamos ahora hasta el Festival de Cine de San Sebastián, porque como ustedes saben, a eso de las seis y cuarto de la tarde, cada tarde de lunes a viernes, nos vamos hasta San Sebastián, donde nuestros compañeros Carlos del Amor y José Fernández están preparados ya para ofrecernos toda la actualidad en directo. Se están preparando, parece ser que están un poco pasados por agua, ¿no? José Fernández, Carlos del Amor, buenas tardes. ¿Cómo ha ido esta jornada hoy en San Sebastián? Nos vemos sufriendo. Aquí estamos aguantando el paraguas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que si un partido de fútbol se tiene que suspender por causa de fuerza mayor, como esta, o algo en el Festival de Cine de San Sebastián también se tiene que suspender por causa de fuerza mayor. Y ahora sí que aquí estamos, bajo la lluvia, como Mary Poppins, para hablar de cómo ha ido esta jornada, José. Una jornada, como ven, pasada por agua, pero pasada por agua justo ahora, para que el 24 horas tenga un poco de lluvia y vea que aquí nos falta de todo. Nos falta estrella, nos falta lluvia, nos faltan aquí dos campeones resistiendo las inclemencias del tiempo, pero la verdad es que esta mañana el sol brillaba para recibir a la que sin duda es la estrella de la jornada. ¿Verdad, Carlos? Empezamos. Bueno, pues lo decía José Fernández, hoy ha llegado una estrella, una estrella patria en este Festival de Cine de San Sebastián. Penélope Cruz, José. Penélope Cruz, que ha sido la gran sensación. Desde primera hora de la mañana había gente esperando a las puertas de María Cristina. Ha firmado autógrafos a todo el mundo, a su llegada. Ha llegado con un poco de retraso, pero ha firmado uno a uno ante los piropos de la gente. Ha acariciado perros, se ha hecho fotos. La verdad es que muy bien, ¿no? Sí, sí, ha hecho las delicias de todo el mundo aquí en San Sebastián. Ha estado 13 años sin venir. La última vez que visitó esta ciudad fue cuando presentó Bola Verum. Se ha hecho de rogar un poco porque sus compromisos nunca le habían permitido que viniera. Pero ha venido y ha estado contigo, ¿no? Ha estado conmigo. Me estoy preguntando por qué a ti el paraguas se te huela mucho menos. Pues porque yo lo tengo bien orientado, hombre. Y yo estoy sin paraguas. Hemos estado todo el día, toda la mañana con Penélope Cruz. Te voy a cubrir un poco. En una serie de entrevistas. Viene a presentar su nuevo trabajo con Sergio Castelito. Volver a nacer la segunda vez que se pone a las órdenes de este director italiano. Y esto más o menos es lo que hemos hablado con ella. Uno a uno hasta que no quedara nadie sin su foto o autógrafo. Incluso las mascotas han sentido lo que es tener una estrella cerca. Hoy muchos se han llevado a casa un recuerdo de cine, incluida ella. En una suite nos espera nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz. Viene a San Sebastián con Volver a nacer. Su segundo trabajo a las órdenes de Sergio Castelito. Una película que nos lleva de viaje por la guerra de los Balcanes. Esa que ocurrió a dos horas de avión de nuestras casas. Y también de viaje en la búsqueda de la vida en forma de hijo que hace su protagonista. Este personaje era uno de los más difíciles que yo he hecho. Sobre todo por eso, por los cambios de edad. También por los idiomas y porque le pasa de todo a la pobre. Pero también es uno de los más bonitos que me han dado hasta ahora. Ayer Trueba confirmaba que rodará con ella la secuela de La niña de tus ojos en cartel. Su nueva película con Woody Allen, papel, en la próxima de Almodóvar. Momento muy dulce. A nivel personal seguro. Y lo demás, en el trabajo, la verdad es que no me puedo quejar. Porque desde que empecé a trabajar, que siempre pensé, los primeros años pensé, bueno, esta será la última película que hago. Y luego ya me tendré que dedicar a otra cosa. Eso nunca te deja ese sentimiento. Es una inseguridad que va unida a esta profesión. Y quizá ahí esté su secreto en esa segura inseguridad. Lo que es evidente es que la actriz, que hacía bastantes años que no pasaba por el Festival de San Sebastián, ha regresado convertida en una estrella mundial. Bueno, pues sí. Si normalmente tiene mérito tener a un invitado en este programa del 24 horas, porque hay que traerlos hasta el set. Hoy más todavía. Está con nosotros Luis Tosar, que no da crédito, pero sí puede confirmar que no ha llovido en todo el día. Y ha sido justo cuando ha empezado este programa. Lo juro por Dios. O sea, además, he elaborado una teoría sobre esto. Es que hay muchos gallegos en San Sebastián hoy. Sí, sí, yo creo que has sido tú el culpable, porque mira el sol que había con Penélope, y sale hasta la terraza, y mira la que ha liado. Lo siento, de verdad, pero es que la lluvia camina con nosotros. Bueno, Luis Tosar está aquí en San Sebastián para presentar Operación E, en otra sección, en la sección Zabaltegui. José, Operación E. Operación es una película fascinante, donde vemos a un Luis Tosar que una vez más da un salto de gigante. Esto no tienes que escuchar porque te vas a poner nervioso. Da igual, da igual, pero esta situación es insuperable. Va a ser un personaje colombiano, con un acento de estos que ya huele a nominación, pero sobre todo refleja un momento, un momento histórico, desde la época de los últimos años, el secuestro de Ingrid Betancur y Clara Rojas, y ese niño que creció en la cerebra está inspirado en ese caso, mi paraguas me va a sacar de la terraza, pero no pasa nada. Pero Luis, cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido enfrentarse a esta entrevista, y sobre todo Operación, ¿eh? Yo creía que ya había pasado lo peor, pero lo peor todavía estaba por venir, estaba claro, en la promo de la peli. No, yo creía que la lluvia torrecida en Colombia era terrible, pero aquí está claro que no supera con crema. Pero vamos, fue toda una aventura brutal, Operación E, en todos los sentidos, enfrentarse a ese personaje, retratar una situación muy, muy dura, que es la de cuatro millones y pico de desplazados que hay en Colombia, ahora mismo, que puede ser reflejo de todos los desplazados y refugiados que hay muchos conflictos en muchas partes del mundo, y José Crisanto, pues bueno, es la representación de todos estos millones de personas, con una historia real, con la responsabilidad que eso conlleva, de retratar todo esto, y bueno, mucho miedo, pero luego mucha alegría también a la hora de acabar. Me imagino que Crisanto es un personaje que, como tú dices, está inspirado en un personaje real, no sé hasta qué punto quisiste acercarte a su historia, hasta qué punto viviste en un hombre del que en realidad se sabe muy poco, o sea, conocemos su historia, en realidad, a través de la película, digamos todo ese plano que nunca se vio de... Sí, es el contracampo de la noticia, ¿no? Lo que hemos conocido a través de los medios, pues ha sido todo, digamos, la historia oficial, con Chávez, con Uribe, esa negociación, ese amago de conflicto internacional que se produjo en el momento, el secuestro de Claras Rojas, por supuesto, el tindiré de Tancur, pero toda la historia que ocurrió por detrás, toda la historia de estos héroes anónimos, que al final es lo que pasa con ellos, pues nadie la había contado, y Antonio Neti, el guionista y Miguel Courtois se embarcaron en esta aventura increíble, que ya veis que tiene un colófono espectacular. Bueno, Luis, tú te has implicado mucho en esta película, aparte de como actor, era un proyecto que tú querías sacar adelante. Sí, era un proyecto que tenía muchas dificultades de financiación, porque la identidad de la película no estaba clara, era una película que se origina en Francia como producción de allá, luego entra la producción española, pero finalmente es una historia de Colombia, es una historia colombiana, con lo cual, bueno, había que darle un impulso y ahí entramos, que en tipo cine para intentar levantarla, ¿no? Luis, tú tienes muy buenos recuerdos de este festival, no sé si hoy va a ser un buen recuerdo, pero va a ser el mejor recuerdo, porque tienes… Tengo una compañía maravillosa y eso es muy consciente. Tienes premio aquí, ¿qué sientes al volver a San Sebastián? Bueno, siento una sensación muy familiar, en general, ya ayer cuando llegamos, no sé, es como esos festivales en los que ya empiezas a conocer un poco a todo el mundo, periodistas, gente del medio, distribuidores, exhibidores, bueno, uno se siente un poco como en casa, la verdad. Sabes que vamos a salir en todos los campos de la tarde. Sí, sí, absolutamente. Sabaltegui relaja, ¿relaja venir a Sabaltegui y no tener que pegarte por una concha, que luchar por ella y simplemente salir de aquí con una pulmonía? Sí, sí, digamos que lo de Sabaltegui relaja, lo de esto ya se convierte. Es una cosa que si salimos vivos será maravilloso. Bueno, no te queremos hacer sufrir más, te dejamos marchar para que te dé tiempo a darte una ducha caliente y conserves… Yo creo que así voy… No, pero te veo muy bien ese, no te quedes gallego, estamos el murciano y el canario aquí tiritando, pero tú como un toro. Por eso decía que me siento como en casa, este es el mejor rendimiento. Vamos a dar paso a la opinión de Miguel Castro, nuestro crítico que ha estado viendo la sección oficial, las otras películas que se han visto hoy en San Sebastián. Imaginémonos que descubrimos que nuestro abuelo era un teniente coronel de la SS. Imaginémonos también que a lo mejor nuestra mujer se ha inmolado por una causa que desconocíamos. De estos dos temas, dos temas absolutamente de actualidad, que entrañan una gran violencia, hablan dos películas pequeñas, dos películas de cine independiente que me gustaría mencionar. Estos dos títulos son, por un lado, La libanesa, el atentado, y por otro lado, The Dead of the Living, una película austríaca. La siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿qué haríamos en ese momento? ¿Investigaríamos para conocer quién era nuestro abuelo? ¿Intentaríamos conocer las causas por las que nuestra mujer se ha convertido en una persona absolutamente desconocida para nosotros? ¿O estaríamos absolutamente aturdidos por esta noticia? Estas preguntas se las hacen los protagonistas de estas dos películas, dándonos una nueva visión del conflicto palestino-israelí y también una nueva visión de la identidad de Europa. José, José, despido tú hoy el programa que yo, a mí no me salen las palabras y yo creo que no me van a salir, espero poder estar en el telediario a las 9, pero mérito tiene, todo por el cine. Mérito tiene, mérito tiene. Bueno, Carlos ha sido un privilegiado, ha estado hoy con Pernod Petru. Yo, a pesar de la pulmonía, espero poderme levantar mañana porque tengo una cita con Mónica Bellucci que contaremos aquí en este programa. Qué elegidas. Espero que bajo techo. Y bueno, aquí os dejamos con las imágenes de su llegada. Adiós, ¿eh? Hasta luego. ¡Gracias! 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 Sin duda ha tenido muchísimo mérito de lo que han hecho hoy nuestros compañeros. Esperemos que mañana escampe o que si no consigan un techo. Desde luego hay que darles la enhorabuena por ese momento televisivo de Entrevistando Bajo la Lluya, ¿no? Ya que hablamos de cine. Bueno, seguimos con la información aquí en el canal 24 horas. ¡Gracias!